Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Otra vez por aquí, por el canal de Rafael, como siempre, para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes. Hoy les voy a estar haciendo un jugo de zanahoria y limón para que olvide esa grasa que les molesta tanto en el abdomen o en su barriguita. Así como lo oyen con estos dos ingredientes, les voy a preparar un delicioso jugo para que ustedes lo hagan en su casita. Para muchas personas, la grasa abdominal es la que más les cuesta, ya que es donde más se acumula la grasa, en el abdomen o en la barriga. Buscamos dieta rigurosa o remedio milagroso, con lo que ciertamente no vemos los resultados esperados. Por eso les voy a mostrar hoy este juguito de zanahoria y limón para quemar la grasa abdominal o en su barriguita. Sencillo y fácil, como siempre les digo, el jugo de zanahoria y limón. La zanahoria es una verdura que estimula el tránsito intestinal y elimina el estreñimiento. Es diurética y favorece a que el organismo no retenga líquido. La combinación del limón y la zanahoria es perfecta. Esta fruta quema la grasa naturalmente. La propiedad de antioxidante de estos alimentos depuran el organismo y eliminan los depósitos de grasa. Este remedio que les voy a preparar a continuación, ya por aquí tenemos la zanahoria ya lavada y tenemos un limón que es todo lo que van a necesitar. Les voy a enseñar cómo lo voy a hacer para que ustedes lo hagan paso por paso en su casita. Continuamos. Ok mi gente, ya por aquí tengo medio vasito de agua en el vaso de la licuadora y por aquí ya tengo mi zanahoria ya lavada. Ahora les voy a traer la cáscara de arriba, es decir, la voy a pelar para que te lo hagan en su casita. Solamente pueden escoger una zanahoria grande o una mediana como ustedes crean. Le estamos quitando la cacarita de arriba para luego picarle en varios pedacitos para licuarla junto junto con el ácido del limón o el albeo del limón. Ok, ahora la vamos a picar en pedazos pequeños para luego licuarlo. Cuando echen la zanahoria en el agua para licuarlo tienen que premirle ahí mismo el limón para que tenga mejor sabor y los ingredientes o los productos se mezclen mejor. Este remedio lo van a tomar por dos semanas, todos los días. Lo van a tomar preferiblemente en ayunas todos los días para un mejor resultado y una mejor absorción para eliminar la grasa. No tienen que hacer ejercicio para este remedio, solamente se lo toman en ayunas, se van a tomar un vaso y ustedes verán como su abdomen o su barriga se le va disminuyendo. Solamente dos semanas para este remedio casero. Cualquier cosa me dejan un comentario en el video. Debajo del video yo con mucho gusto se les responderé. Por aquí voy a partir el limón, solamente un limón y lo vamos a deprimir aquí en el vaso de la licuadora. Lo estamos deprimiendo el limón. Esto no lleva azúcar ni lleva miel y nada de endulzante. Solamente medio vasito de agua, un limón verde y una zanahoria grande. Es todo lo que van a necesitar para hacer este remedio. Ahora vamos a proceder a paparlo. El próximo paso va a ser licuado. Continuamos. Ok mi gente, el segundo paso va a ser colarlo para traerle la pulpa a nuestro remedio casero. Por aquí le estamos trayendo el jugo solamente a nuestro remedio casero. Esto lo van a tomar, recuérdense, todos los días en ayunas sin comer nada para mejor resultado, para quemar la grasa abdominal. Esto es zanahoria y limón. Recuérdense que le echamos el jugo de limón y ahora le estamos colando para solamente dejar el jugo. Continuamos. Y este es el resultado final mi gente. Mirenlo aquí. Esa es la cantidad que se va a tomar todos los días en la mañana para quemar la grasa abdominal o la grasa del abdomen o la barriguita. Pues ya ustedes saben mi gente, háganlo, traten, no es muy bueno y económico y fácil de preparar. Pues ya ustedes saben, como siempre les digo, suscríbanse a mi canal Rafael Quiñones. Denle like y compartan el video. Será hasta la próxima y que la pasen bien. Bye bye.